Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos un resumen de Food Champions con Bellingham Player of the Month en AFC 24 Ultimate Team. El día de hoy tenemos resumen de Food Champions porque les gustó el resumen de la semana pasada. Le dieron apoyo, entonces vamos a tener un resumen más. No les voy a enseñar el equipo porque salieron cosas, o sea, quiero que vean las recompensas y lo que nos salió. Pero bueno, aquí tenemos a Jude Bellingham. Ahorita igual les voy a ir explicando porque no es mi cuenta. Jugué en dos cuentas este fin de semana y nada. Vamos a hablar de este jugador en el Food Champions. Va a ser como que la estrella, por así decirlo. Pero vamos ahora sí por los clips y ver cómo me fue esta semana. Bueno hermanos, a ver, les explico por qué no es mi cuenta. Por qué esta semana no jugué en mi cuenta. O mejor dicho, por qué no es... Este video no está... No está hecho con el Food Champions en mi cuenta. Primero que nada, el Food Champions lo acabé muy rápido. No tan rápido como la semana pasada, pero lo acabé en sábado. Y lo que pasó, con la desgracia, porque iba muy bien, iba como 9-2 o 10-2. Y de la nada empecé a perder partidos a lo pendejo. Decidí dejarlo en 11 wins. O sea, literalmente era ganar... Tenía que ganar 3 de 3 y preferí regalar el partido cuando me metieron el primer gol. Y pues ya, así pasó. Y quise hacer un experimento que van a ver ahorita. Es lo que van a ver. Porque quiero hacer un video. Este video creo que no va a ser el que tenga ese título. Pero sí va a ser el siguiente, el siguiente Food Champions. A no ser que haga, no sé, 18 wins. Y el título tenga que ser, me saco la polla en un video. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que quiero hacer un video hablando de cuál es el mejor día para jugar Food Champions. Que es algo que mucha gente pregunta. Oye, pero ¿qué día recomiendas que acabe el Food Champions? ¿Qué día recomiendas que empiece Food Champions? Miles de preguntas así. Se ven muy, muy usualmente ese gol, pobre rival. Pobre rival con el gol ese que le cayó. Entonces decidí hablar de ese tema. Hay gente que va a decir que a mí me da igual, yo juego el viernes. Hay gente que va a decir, no mames, yo juego los domingos porque no tengo tiempo. O van a decir que juega los domingos porque la gente se sale más rápido, ya que es el último día. Cada quien tendrá sus teorías. Yo les voy a decir hoy cómo me fue porque este Food Champions me lo acabé en tres horas. Porque empecé de 10 a 11 de la noche. O sea, aquí ahora México. Y como aquí cierra a las 2 de la mañana, lo terminé como en la 1.40 aproximadamente. Entonces sí fueron como de 3 a 3 horas y media. Lo que me tardé. Y pues, siendo honestos, mira aquí vaya pecheada. Me aventé, pero pecheada, súper fuerte. Minuto 91 me remontó 3 goles. Esto era porque la verdad algo me tilteaba. Y yo sé que va a haber gente que va a decir que no, que no está de acuerdo. Que me enoje o que me frustre, que me pase esto. Es que la gente le metes 3 goles en 20 minutos y no se salen. O sea, aunque sea domingo. Es domingo, probablemente te faltan 10 partidos. Te falta muy poquito tiempo. Y te están ganando por 3 goles o más y no se sale la gente. Entonces lo que me ponía a hacer, pues si no se salían, me ponía a ver videos o cosas así. Y obviamente estaba menos concentrado, ¿no? Pero solamente era cuestión de aquí que me concentré y terminé ganando. Les decía que la cuenta no es mía. Esta cuenta es de late, porque yo suelo jugar con latecito. Le mando un saludo. No creo que vea este video, pero capaz lo ve. Y como solemos jugar cooperativo, me aventé este FUT Champions. Y además que suelo probar cartas en su cuenta. Como por ejemplo, Gullit, el Mamut, a Campbell. Supe más o menos cómo rendía por Campbell. Aparte, este FUT Champions, por ejemplo, probé a Rivaldo, que lo están viendo en el equipo. Y también a medio FUT Champions cambié de laterales, ya que estaba usando a Grimaldo y a Walker. A mí Walker no me gusta. No es por un tema que defienda mal. No siento que sea una mala carta defensivamente. De hecho, yo creo que es de oro el mejor que hay. Pero de calle. Es un jugador que es muy bueno defendiendo. Pero es que con los pies es malísimo. Me parece muy tronco. Y ustedes ya han visto en varios clips. Yo suelo adelantar mucho a mis laterales en el ataque. Me ayudan mucho a liberar... Bueno, mejor dicho, a que se creen espacios. Ahora, ¿qué les estaba diciendo? Me lo aventé, sí, en tres horas, tres horas y media al FUT Champions. Y no sé si fue bueno o malo. Porque van a ver que empiezo súper bien. Aquí voy 4-0. Y este 4-0 me tardé... O sea, bueno, ahí obviamente ese rival... Creo que me dio el partido. Y si no me dio el partido... Se salió al minuto uno. Es que no estaba viendo. Creo que sí. El pasado fue el que se salió, ¿verdad? Y aquí le voy a meter gol al minuto dos. Que cae el rebote a Griezmann. Y se sale. Tira del cable. Entonces, me regalan un partido. Este se sale. Los primeros tres partidos sí fueron un sufrimiento. Porque la gente no se salía. Y estos dos fueron rápidos. Ya voy 5-0. Y este rival... A ver, jugaba bien y todo. Pero no me parecía que fuera una persona que jugara mejor que yo. Por mucho. Probablemente estábamos al nivel. Y lo que pasa en este partido fue, primero, empezar mal. Que aquí lo hizo muy bien. Ya que este pase, si no hubiera sido con doble tap. O sea, doble X o doble A. No hubiera atravesado por ahí a mi defensa. Lo hace muy bien. Y siento que cuando tú juegas un domingo, empezar ganando es muy, muy bueno. Pero si empiezas perdiendo, te condiciona. Ya que si el rival te mete el segundo gol, es complicado remontar. Probablemente, si no remontas, pues perdiste 20 minutos de tu vida en un partido que otra vez no ganaste. Y pudiste haber tirado el cable, que hubiera sido lo mismo, perder. Pero tener esos 20 minutos para jugar los partidos que te faltan. En mi caso, pues me ayudaba porque, no mames, me faltaban 15 partidos por jugar en 3 horas o 2 horas. Y bueno, le remonté dos veces. Como pueden ver ahí, ese gol es increíble con Rodrigo. Rodrigo, de verdad, es una cartaza. Me encanta usarlo. Ah, mira, este le terminé ganando. O sea, fue 6-0 entonces. Pero el siguiente sí estoy seguro que voy a perder. 6-0, o sea, empecé muy bien. Es la primera vez, este FIFA, que empiezo 6-0. Yo sé que para ustedes no es la gran cosa, los que me estén viendo y hagan rangos 2. Pero bueno, yo estoy poco a poco aprendiendo a jugar. Que mientras he aprendido justamente a jugar un poco con este gameplay, pues me he dado cuenta de lo monótono que es. Este partido, lamentablemente, el primer gol es un rebote de mierda. Y ese segundo gol me duele mucho porque pues era una jugada que yo creo que pudo haber tapado Van Dijk si no me hubiera barrido. O incluso si no se hubiera barrido por el aire. Porque, o sea, yo digamos que predije. Sí, sí se predije, ¿no? Predije bien la jugada. Pero pues no le dio al balón. Porque les digo, fue por arriba y el balón pasó por abajo. Ahí me dejó el hueco al rival y metimos el gol. Que es un consejo. Muchas veces la gente se va a línea de fondo y como no ve el pase, pues termina pasándola como quiera. Y pierde una oportunidad de gol. Pero si no hay un pase, tire, ¿no? En ese caso con Griezmann. Si no hay un hueco, es nada más acercarme un poquito a la portería. Digamos, para la izquierda, que sería para acá. Para ustedes. Porque esta es mi izquierda, esta es su izquierda. Y tirar colocado. O en el caso de Rodrigo, pues bueno, puedes tirar igual cruzado. Tienes varias opciones. O incluso tirar a primer palo. Que es como el último recurso. Pero si no ven el pase claro, pues no pasen, ¿no? No la pasen. O la otra es que si no ven el pase claro, manden un pase así súper fuerte con R1. Y capaz cae un rebote. Capaz puede incluso caer un autogol. Tener un poco de suerte. Esa jugada me gustó mucho. Que le damos ahí la bola a Rivaldo. Y metería uno de los pocos goles que metí con él en la jornada para ser Rivaldo. Metí como, no sé, 7 goles, creo yo. Con él, 6, 7 goles. Realmente no me parece una mala carta. Estoy seguro que la gente que esté viendo el video y le salga o lo pruebe más adelante. Algo no les va a gustar. Pero no me gusta el tema de la pierna mala. A mí, pues sí me afecta un poco. En los partidos siento que sí me limita. Y otra vez, ¿no? Me afecta más de lo que me podría ayudar. Lamentablemente. Entonces, el experimento. Mira, este es un golazo. El experimento de empezar el FUT Champions así. Que fue, pues desde cero. En un par de horas. En tres horas. Estuvo bien. Van a ver el rango que hice. O sea, para el nivel que estaba mostrando últimamente está bien. O sea, es un buen rango. Pero sí considero que los primeros 10 partidos fueron tan buenos. Que me dolió lo que va a pasar después. Ahí voy 8-1. O sea, 8-1. Gano 9-1. Haría un 9-1. Que no he hecho un 9-1. Lo máximo que he hecho en los primeros 10 partidos es 8-2 este año. Y lo pude haber ganado tranquilamente. Porque este partido era el que les decía ahorita. Que me confundí. Este partido era un rival que era bueno. Probablemente a lo mejor era un poquito mejor que yo. O yo era un poquito mejor que él. O mismo nivel. El punto es que era un partido parejo. Y lamentablemente se me va a ir por cositas de la vida. Y voy a terminar empezando 8-2. Y debido a este partido yo me voy a terminar tilteando. Que es algo importante. Y por eso hice este experimento. La gente suele decir que juegues los domingos. Pero una cosa es jugar el domingo. Y otra cosa es jugar bien el domingo. Y yo no me refiero a que tú juegues bien. Yo me refiero a que juegues 5-10 partidos. En la tarde, en el día, en la mañana. Yo no sé en qué momento puedas del día. Y luego terminarlo el domingo. En la noche, en la madrugada. Pero todo, 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 todo. 20 partidos del tirón. Es complicado. Si tu propósito por ejemplo es hacer 11 wins. Yo creo que está bien. O sea jugar en la madrugada de corrido. Porque va a haber gente que no va a tener tiempo en otro momento. De sábado, de viernes o así. Pero para mí lo correcto es. Mira este hijo de puta. Que también esto mete el tío. No saben de una manera. Como 4 personas se meten al partido. Y me tiran del cable. O sea, ¿por qué les cuesta dar al partido? ¿Por qué les cuesta? También es una cosa que se combinó con que se me fuera por nada el partido del 9-1. Se me va de la nada ese partido. Y aparte le agregas eso. Que hay gente que no te regala los juegos. ¿Qué les cuesta regalar los juegos hermanos? No mames. Tenemos el juego que merecemos. La pinche comunidad neta. Está del culo. Porque yo normalmente. Va a haber gente que va a decir. No, pero tú en este stream. Yo me acuerdo que no regalaste el partido. Normalmente yo lo hago por cagar el palo en stream. Pero créanme que yo fuera de stream. Siempre, siempre, siempre. Se los aseguro que siempre. Doy los partidos. Y pues más. O sea, si es en la madrugada. No sé. Imagínate que hiciste 15 wins. O no. La cuestión que sea más que nada es cuando te pasas de... Es que ¿en qué caso sería? Ah, bueno. Sería un 14-5. Por ejemplo. Ya no te sirve la win. Y ahí lo regalas. Normalmente la gente que te topas. Tryhard que no te da el partido. Suele ser así. Este partido yo me salgo. Porque la gente. Aparte que andaba medio tilteado. La gente no se sale. Cada vez me queda poco tiempo. Y pues tengo que... Tengo que... Pues dar ese puto partido. Y otro rival más, cabrón. Otro rival más que se sale. O sea. Yo me salgo. Porque les digo que me están quitando el tiempo. Los rivales que se meten. Y se sale nada más. O los que no se salen. Aunque les metas cuatro goles. Y mira. Que no me dan el pinche partido. Pero bueno. Este rival era buenísimo. Y aquí metería a Gullit cedido. Porque el Aten me dijo que lo metiera. Y dije bueno. No digo que me parezca mala carta. Pero me gusta tanto el mediocampo de Bellingham y Modric. Que no era como que dijera. Es mil veces mejor este mediocampo. De verdad. Me van a decir loco. Pero es que a mí me encanta. La pareja que hacen Bellingham y Luka Modric. Que tiene una carta súper súper buena. Este jugador. Aquí se saldría al empate. Y lo peor es que me hizo la guarra de esperar a que yo pueda meter gol. Y que esté a punto de meterlo y se salga. Aquí el rival me metería gol al minuto uno. Se veía que era buen jugador. Y como ya llevamos 9-3. Y realmente era muy complicado aspirar a las 16 wins. Pues me terminé saliendo. Aquí ya no sé en qué momento estábamos de la noche. No sé si ya eran las 12 o la 1. Pero pues sí. Créanme que yo me salía porque no había tiempo. Aparte miren ese hijo de su puta madre. Otro más a la lista. Que se mete al partido y se sale. Es que les digo. Les digo. Hablando de los jugadores. ¿Qué jugadores me gustaron? ¿O qué jugadores no me gustaron en este? Miraste otro más. No, es que parece chiste. Parece chiste. A ver. De laterales. Que estaba usando primero Grimaldo. Y luego compré a Bacha. Bacha yo ya la había probado. Y me había encantado. La volví a probar. Y confirmo que me parece una lateral súper, súper buena. Me parece una carta muy recomendable. Por la movilidad que tiene. Por el pase que tiene. Tiene el rasgo. Si tú llegas a tener una oportunidad de centro. Y tienes delanteros altos. Centra con esta jugadora. Porque lo hace muy bien. Es rápida. Tiene buenas animaciones. Porque además tiene el mapache. Tiene bloqueo. Tiene técnico. Entonces puedes hacer ahí el regate con R1. Además que mide 1.61. El problema es la fuerza. Pero quitando eso está muy bien. Y Hakimi. Pues lo mismo. Una carta que te puede atacar. Que te puede defender. Tiene realmente muy buenas cosas. Aparte 4-4. Me encanta Hakimi. Luego. A mí personalmente. Les voy a decir. Esto es un. Suena un popular opinion. Porque es un jugador que se ve en cada equipo. De FUT Champions. A mí Dembele no me gusta. Y no quiere decir que sea mala carta. Lo vuelvo a decir. Yo normalmente suelo tener opiniones así. ¿No? De que mira esta carta. De verdad. Pues nomás no me gusta. No me convence. Y no pasa nada. Uno de los casos. Eso ¿no? Donde no me convence un jugador. Es Dembele. Pero. No es porque tenga. Por ejemplo. Mal ritmo. Malos links. El jugador regatea. El jugador tiene las 5 y 5. Tiene sus cosas. Pero. Lamentablemente. No tiene pila. Tiene 68 de energía. Entonces se cansa muchísimo. Es súper débil. Y algo que nunca me ha gustado de Dembele. Y ustedes lo saben. Es el tipo de cuerpo. Me parece que tiene un tipo de cuerpo. Que no. No me gusta. O sea. Mide casi un 80. Y tiene buenas stats. De regate. De control de balón. Y demás. Pero. Yo prefiero mil veces el regate de un cubo. Prefiero el regate de. Incluso. Diaby. No. No es broma. Eso no quiere decir que yo a Dembele. No lo usé en los partidos. Porque si. Empezaba los partidos con él. Jugaba 45 minutos con el jugador. Mira que la cagué súper fuerte. Y como eran dos goles. Es lo que te digo. Son partidos muy difíciles de remontar. Aparte que los rivales se ponen a. A castorear feo. Y ya estábamos de 10. 6. O sea. Era ganar 4 seguidos. Para hacer. 14 wins. Hacer ese rango 4. Que hicimos la semana pasada. O quedarnos en las 11. Ah. Bueno. Y les decía que sí. Dembele lo usaba un tiempo. Y luego ya. Lo. Lo sacaba por cubo. Que cubo me encanta. A mi cubo me parecía muy buena carta. La vanguardista. Y el pot M. Realmente los dos. Pero. No mames. Con. Con IEI. O sea. Tampoco es como. Que la hayan cagado. Pues no. Pero. La gente bien hypeada. Con cubo. Ese B6. Y de la nada. Sale uno en 20k. Que. Que es igual de bueno. Luego. Que otro jugador. Les digo. Rivaldo. Yo no me lo compraría. Van Dijk. Varane. Súper bien. Empecé. El FUT Champions. Si no estoy mal. Con Campbell. Creo que un partido. Juegue con Campbell. Si no mal recuerdo. Pero. La verdad. Es que yo me siento más seguro. Con Varane. Por. Porque. Es que es muy tosco. El Mammut. Y yo. Esto es por una razón. Y es que tienes a Van Dijk al lado. Entonces Van Dijk también. Súper tosco. Súper alto. Yo quiero asegurarme. Que haya. Pues mínimo. Un jugador. Que no se mueva tan mal. Van a decir. Varane es tosco. A ver. Te la puedo comprar. Pero. No se siente. Es tosco. Pero no se siente tan pesado. Como Van Dijk y el Mammut. Entonces. Solamente. Yo quiero un central. Pesado. Luego. En la delantera. Usé a Rodrigo. Y usé a otro. Que fue. A Griezmann. Yo a Griezmann. Ya lo había probado. Porque lo tengo intransferible. En mi cuenta. Pero creo que ya. Ese FUT Champions. Ya me gustó más Griezmann. La verdad. Es como un Son. Pero obviamente. Con una cosa. Mala. Que es la pierna mala. Pero. Lo que tiene bueno Griezmann. Es que tiene una movilidad. Que Hyunmin Son no tiene. Y es algo que no le gusta a la gente. Hay mucha gente. Se queja de que Son. Pues es que es alto. Que no tiene tanto. Agilidad. No tiene tanto balance. Entonces. No tantas personas lo usan. Y si estás en esa situación. Puedes optar por usar a Griezmann. Sin ningún tipo de problema. La verdad es que a mí. Como les digo. Pues bastante bien. Me gustó mucho esta semana. Me sigo quedando con Rodrigo. Rodrigo me gusta más que Griezmann. Pero. Aún así bastante bien. Y como ven. El último partido. Me lo terminaría. Ganando. Regalando. Perdón. Este rival. Y nos quedaríamos. En rango 4. Una semana más. Yo. Quiero pensar. Que empezando los partidos. Un sábado. O un domingo. 5 o 10 partidos. Y dejándolo. Para el domingo. Yo creo que sí. Podría ser más fácil. Hacer. Rango 3. Obvio. Depende de tus manos. O sea. Hay gente que puede hacer rango 1. El viernes. De corrido. Y realmente. Yo. En un solo día. El viernes. Hice rango 4. Que es lo mismo que acabo de hacer. En 3 horas. Pero en domingo. Entonces. Por eso les digo. Quiero probar. Varios días. Varias horas. Por ese video. Que quiero hacer. ¿No? De. Realmente. Hay una hora buena. Hay un día bueno. Para jugar FUT Champions. Pues bueno. Ahí lo comprobaremos. En las recompensas. Vamos a ver. ¿Qué me sale? Porque además. Me hago el icono. Más asegurado. En esta cuenta. Que es la del ATE. Y en la cuenta. Es la mía. ¿No? Donde yo hago las reviews. Y. Y en las dos. Cuentas. Me salieron jugadores. Más caros. Que el SBC. Que el icono de 87 o más. Uno de esos dos. Es. El más caro. O de los más caros. Si no estoy mal. En recompensas. No me fue mal. Porque mira. Me salió aquí. En los Player Peaks. Werner. A mí no me parece. Tampoco la gran cosa. Pero mira. Es intransferible. Lo puedes usar de revulsivo. No está mal. La verdad es que no está. No está nada mal. Y luego ya me iría a abrir los. Los sobres de 50k y 100k. Conclusiones de. De este FUT Champions. ¿No? Bellinga me parece. Excelente. SBC para la Liga Santander. Como ya lo había dicho. Es un poco caro. Sí. Pero. Pues que es muy bueno. Que es muy bueno. Te hace todo. Y la defensa. Se siente mejor todavía. De lo que marca. Por ejemplo. La percepción defensiva de 80. O las entradas de 82. Por la altura. El tipo de cuerpo. Es un jugador que llega mucho a las jugadas. Y la agresividad también de 87. Se le nota mucho. Entonces. Se me parece muy buena carta. Y en este caso. Yo por ejemplo. Usé dos mediocampistas. Que no rebasan. El 82 de defensa. ¿No? Tiene. Modric tiene 82. Bellingham tiene 81. Pero Bellingham. Es tan bueno. Que lo puedes usar. De esa manera. Yo creo que igual. Se podría usar. Por ejemplo. Bellingham. Odegaard. Puede ser. Pero ya es como. Estás yendo al límite. Realmente. Pero muy al límite. Lo mejor. Obvio es. O tener un Declan Rice. Y un Modric. O sea. Un jugador así. Full defensivo. Y otro que pueda ser. Box to box. O ofensivo. O box to box. O puro ofensivo. Que también podría ser Odegaard. O la otra. Es tener dos box to box. Y que uno sea más alto. Más fuerte. Y aunque no tenga tanta defensa. Que Bellingham. Tiene buena defensa. Pero no tiene un 90. No tiene un 89. Y aún así. Cumple bastante bien defensivamente. Gullit. Que lo usé cedido. Si quieren mi opinión de Gullit. Pues Gullit es carísimo. Es de las mejores cartas del juego. Eso es obvio. Pero es una carta que jamás compraría. Por lo que cuesta. Y el otro que probé. Que no hablé de él en el video. Es Sanetti. Sanetti me parece. Un buen lateral. Realmente. Yo creo que donde más destaca Sanetti. Es como pivote. Lo que no me gusta. Son los rasgos. Bueno. El rasgo plus. Porque los normales están bien. Tiene. Yokei. Intercepción. Y también mapache. Como MC. Lo veo bien. Pero como lateral. A mí personalmente. No me terminó de encantar. Para lo que cuesta. No es porque se llama la carta. Solamente para lo que cuesta. Pues la verdad es que no. No lo veo así. Tan interesante. En este sobre. Creo que me salió. Yo. Ah. Pensé que era show. No me confundí entonces. Y. Quiero ver acá. Mira. Ya lo salté. Igual no salió nada. Entonces. Está bien que lo vean así. 87. 86. Y 85. Culeada. Primer sobre. Este es el sobre de mi cuenta. Francés. Mi. Tenemos. Pires. Pires es más caro que el SBC. Y yo ya lo probé. Les voy a ser honesto. Me esperaba. Una carta. Más God. Cuando lo probé. Pero al mismo tiempo. No es esa mierda. Que la gente recuerda. El rasgo de tiro de tres dedos. Se le nota muy bien. Que es el plus. Pero lo que no me gusta. Es la altura. Aún así les digo. Tiene buena distribución. Tiene buenas reacciones. Y el tiro. Pero dentro del área. Se le nota mucho. Fuera del área. La fuerza de tiro. Siento que le falla. Aún así lo quiero probar. Ahora en mi cuenta. Porque eso fue en una cuenta ajena. Y este. Es el icono. Delate. Que me lo hice. Incluso sin decirle. Yo estaba. En Discord. Con Rodney. Que es. Que es un amigo. No sé también. Si está viendo el video. Le mando un abrazo. Y sola. Tenemos. Tenemos nueva carta. Si llegamos a. A traer otro. Resumen de Food Champions. En la cuenta de. Delate. Cartaza. O sea. Tengo. Tengo muchas ganas. De probarlo. Bueno. Aquí se repitió. Este clip. Vámonos. Tengo muchas ganas. De probarlo. Porque. Este sola. El tipo de cuerpo. La compostura. No es mierda. Porque. Era un problema. En otras. En otras versiones. De sola. Que la compostura. Era una mierda. El año pasado. En este. No hay problema. Reacción. Stop. Movilidad. Distribución. El tiro es brutal. Porque. Mira las stats. Que tiene. Mira. El ritmo. Que es bueno. El tiro colocado. Tiro de tres dedos. O sea. Tiene la combinación perfecta. En tiro. Que yo ya les había dicho. Tiro colocado plus. Y tribela normal. Aparte técnico. No. 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 Este sola. De otra vez. Quiero probarlo. Bueno. La T ya lo uso dos partidos. Yo ya quiero ver cómo va. Y nada. Este. Calificaciones. Si las quieren. Las voy a decir así rápido. A Griezmann le voy a dar un 8. Walker. En este. Los primeros partidos. Un 6. Que nada más lo usé ahí. De aquí. Jugadores que metí desde el banquillo. Diavi 7. Cubo 9. Cubo desde el banquillo. Es buenísimo. Es de los mejores revulsivos. Podría estar viendo un video de mejores revulsivos. Araujo le usó un par de partidos. Lo va a dar un 7. Ederson. Me gusta más Allison. Pero aún así 7. Hakimi 8. Bacha 9. Mandai Jibaran. Yo les daría un 8 a ambos. Bellingham. Me parece de los MVPs de la jornada. La verdad es que. Lo vuelvo a decir. Es una carta muy buena. Por la duración. Por todo. El único detalle. Es que por cómo está jugando. Puede volver a sacar Player of the Month. Y si vuelvo a sacar un Player of the Month. Hay que ver el precio. Pero va a ser 89. Y puede ser que te lo craftees. Ya con mejoras de grindeo. O que puede ser que el mes que viene. Tengamos grindeo. Entonces. Solamente considerar eso. Y a Bellingham le daría. 9. 9 y medio. Modric. Le voy a dar 8 y medio. Es muy buena carta a Modric. Dembélé le voy a dar un 7. Rivaldo le voy a dar un. Para lo que es Rivaldo. Para lo que cuesta. Le voy a dar un 6. Pero. No sé. Si fuera una carta de 20k. Le daría un 7 y medio. Rodrigo es un 9. Pero 9. 9. 9. Y ya. Porque pues aquí sola. Ya dije la calificación de Inesman. Que es 8. Y sola no lo usé. Nada hermanos. Si les gustó el video. Si les gustó el resumen. La plática. Todo. Pues denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Espero les haya gustado este resumen. Que ya estoy volviendo. A subir resúmenes al canal. Y otra vez. Espero que sea algo. Que les pueda ayudar a. Acompañarles. Mientras hacen cualquier cosa. Tarea. No sé. Trabajan. Son videos largos. Y normalmente. Sirven para eso. Como podcast. Como compañía. O en todo caso. Si quieres ver como juego. Pues bueno. Pues no es como que estés viendo la gran cosa. Realmente. Todos jugamos igual en este puto juego de mierda. Porque el gameplay es muy monótono. Pero bueno. Nos vemos en el próximo video. Gracias por sintonizar. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias.